Ramiro, que milagro tuvo, aquí en mi finca, vengo a nacionalizarte la mina de oro, el nombre de la revolución, sabemos que eres el zorro y te íbamos a matar, pero Raúl dijo que no, que estaba muerto contigo y que te echáramos 30 años, condúcelo. Date un buche de Bocoy, lo dieron por la bodega, pero, pero yo lo que quiero es aprender a dar puñalada, para ser el zorro lo primero que tienes que saber es identificar quién es del DTI, lo segundo es nunca poner a secar la ropa negra en la tendedera, porque la del comité siempre está la viva y si se imagina que eres el zorro te echa pa'lante, te desenfunda, ataca. Mucho mosqueperro que vivió en la programación de verano, este viejo vas a ver ahora. Esquivas abajo con la mocha por la derecha, ahora dale una puñalada blanca por la izquierda, más rápido coño, así no sobrevives un minuto en los carnavales, que cosa le vas a robar a Raúl. Te mato viejo cingado. Regla número 3. Cuando entres aún a la bodega. Cógelo. Acero, yo quería ponerme el jean tubito y los pumas, con esta pinta de calecero, no cuadro jevita. Cállate, nos van a partir, ya tú verás. Cuadra la nieta de Ramiro, mientras yo averiguo cuál es el invento con mi mina de oro. Ilustre comandante Ramiro, un placer conocerlo, soy Robert Landy de la Vega para servirle. ¿Y tú de dónde saliste que no te reconozco? Soy el heredero de la mitad de las joyerías de la calle 8. Ando explorando oportunidades de negocio en Cuba, porque yo creo que hay que hacer puentes de amor, como dice el profesor Carlos Lazo. Negocio con oro, claro. Bienvenido sea usted. Eh, mira, a mi nieta siempre le han gustado los joyeros. Qué bien te quedaría un blin blin. ¿Oíste la última del Tiger? No, ¿cuál será esa que no la he escuchado? A ver, déjame pensar. A ver, claro, Mongo, que sí sé. No, 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 no.